45 años de prisión es lo que acaba de recibir el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico. Recordemos que esta causa estaba investigada y haber ayudado a la transportación de más de 5.000 kilos de cocaína durante parte de su gestión. Bueno, a partir de esta investigación finalmente había sido, a través de un veredicto del tribunal en el mes de marzo, encontrado culpable. Hoy se da la sentencia de 45 años por parte del juez Castells. A partir de la investigación se vio su vinculación con el Chapo Guzmán y otros importantes narcotraficantes que este expresidente le habría dado cobertura política y judicial a justamente este crimen organizado. Bueno, a partir de ahora entonces será trasladado para seguir cumpliendo esta pena. Va su defensa a apelar él a través de una carta que le había enviado al juez Castells. Aseguró ser inocente que esto es una persecución por parte del sistema judicial de los Estados Unidos y que además es una venganza por parte de quienes él, durante su momento de poder y durante su gestión como presidente, había investigado y había perseguido que son un grupo de narcotraficantes. Bueno, a partir de ahora entonces, la decisión de la justicia, 45 años de prisión para el expresidente Juan Orlando Hernández. Desde la ciudad de Nueva York, Ronen Swark, Voz de América para Prensa Gráfica.